Todo giraba en torno a mí, esa representación del lugar oscuro, pero no podía controlarla. Era consciente de lo perdido que estaba. El teléfono volvía a sonar. De nuevo esa llamada misteriosa. Tenía que averiguar más. Alan Wave, ¿sabes quién soy? ¿Cómo coño podría? Caray, ese famoso carácter. Menos mal que no soy paparazzi. Sigues tanto rodeo sin decirme quién eres. ¿Recuerdas? Tú... No me jodas. Alan, Alan, escucha, atiende. Vale, cuéntame, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Has ido a la torre del parlamento? ¿Encontraste algo allí? Sí. Alice está en peligro. Scratch va a por ella y hay otro manuscrito. No la iniciación, sino el regreso. Vi el título. No recuerdo haberlo escrito. ¿El regreso? Oh, tío, eso es lo que buscamos. Scratch no puede hacerse con él. ¡Nuestra supervivencia! ¡La supervivencia de todo el puto cosmos depende de ello! Ven a verme. Al Hotel Ocean View. Te he dejado la llave de mi habitación junto al teléfono. Recuerda, el lugar oscuro funciona con bucles y rituales. Si las olas te alejan una y otra vez, debes buscar otra forma de entrar. El hotel Ocean View. Una invitación sospechosa a una reunión clandestina. El escenario perfecto para el relato oscuro sobre el que se erige esta ciudad. El hotel Ocean View. Mi destino. Un bucle que me llevaba de vuelta a la calle. ¿Qué había dicho la llamada misteriosa? Si las olas te alejan una y otra vez, debes buscar otra forma de entrar. Con solo la lógica del sueño para guiarme hacia el hotel, busqué orientación en las luces de neón. La historia que estaba creando era frágil. Y los ataques eran constantes. No había tiempo que perder. La presencia oscura me pisaba los talones. No. 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 No puedo más. Solo quiero que se acabe. Es culpa mía El lugar oscuro lleva demasiado tiempo en mi cabeza Toda esta mierda miserable A veces me olvido que me duele Como si fuera normal estar así Ha cambiado No estoy en un lugar oscuro Yo soy el lugar oscuro El origen de todo El recipiente Somos lo mismo Este lugar me hundía cada vez más Me poseía Me llenaba de oscuridad Debía encontrar la salida antes de que fuera tarde Otra vez Seguir de atender lo mismo Seguir de atender la salida No se veía No se veía No se veía No se veía 115 Errán Seguir de atender No se veía No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. En la habitación no había nada salvo el proyector. Otro juego. La película era un mensaje que debía reproducir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El buzo fue uno de los mejores papeles de mi carrera Soy director, un prestigioso creador Busco respuestas, ¿por qué el regreso es tan importante que... Alan, siempre te metes en estos líos Venga, vamos, te pondré una copa Tú y yo, Alan, estamos juntos en esto Dos artistas en colaboración, ¿recuerdas? Creamos las llaves para tu fuga Tu obra cumbre el regreso y, su complemento, mi película Compartimos visiones irreales Fundimos nuestras geniales mentes Soñamos con nuestra trascendental obra Aquí, en esta habitación Necesito el chasqueador Es el regreso Porque... Regresamos Y así es como se produce la magia Basta de tonterías Alice está en peligro Necesito otra escena del crimen para avanzar En la torre del parlamento Scratch... Tu mujer está a salvo en el Nueva York real Pero Scratch quiere acceder a ella mediante una superposición El regreso es la clave para escapar del lugar oscuro Debes hacerte con él antes que él Hay una escena del crimen Aquí, en el hotel Deja que el flujo de tu escritura te guíe hasta allí ¿Hola? Van a por nosotros Si preguntan, no has estado aquí Thomas Sein puso fin a nuestra conversación tras mostrarse paranoico Me había dicho lo que necesitaba En el hotel había otra escena del crimen que me conduciría a mi vía de escape Debía escribir en esa dirección De pronto me sobrevino una idea Casi podía tocarla Las voces de la radio de la policía me mantuvieron despierto toda la noche Palabras entre las ondas Un asesinato encuadrado en una obra sobre una secta asesina ¿Cuántos niveles de una historia puedes soportar? Preguntó, observando intencionadamente a la cabra Intuía la presencia de la secta de la palabra en todo esto Y de su líder, Scratch Se rumoreaba que era Alan Wake El escritor desaparecido años antes El hotel era el escenario perfecto para un relato de Casey Iba por el buen camino Yo empezaría por el vestíbulo de entrada El vestíbulo creaba el ambiente Por donde se habían presentado todos La víctima, el asesino y el detective Una idea clara como una visión Me esperaría aquí Así que tú eras el director de esta obra Sí, yo mismo Nuestra representación de la secta quedó maldita desde el ritual de preparación La secta es una experiencia teatral inmersiva Ajá Tendrás que explicarme lo que significa eso Teatro inmersivo Una obra en la que el público participa y se desarrolla por todo el hotel La secta es un mito La única copia del manuscrito se perdió y la obra se transmite de boca en boca entre las compañías de teatro Cada compañía la representa solo una vez Se cree que la obra tiene poderes especiales Éramos como niños jugando a la ouija Pero cuando invocas al diablo Él acude El ritual de preparación Y ya está Prepáralo Empieza por el principio Capa sobre capa Una obra sobre una secta asesina imitada por una del mundo real El ritual de preparación ¿Por qué? ¿Por qué? El ritual de preparación ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allí podría tener lugar algo terrible. La trupe andaba liada construyendo su propio hombre de mimbre donde ellos serían sacrificados. La sala de atrezo, la 104, había cambiado a la habitación 225. El salón de baile sería el escenario de una secuencia fundamental. No, 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 no. En la obra la secta se llamaba secta del árbol. Con sus máscaras de venado eran como la urbana y aterradora secta de la palabra, pero en el quinto pino. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Ese es el ritual para guiarte! ¿Por qué ambientar una obra en un hotel? ¿Por qué en este hotel? ¿El alquiler es barato? No. El Ocean View era perfecto. Dicen que está encantado. Hay historias raras de asesinatos, muertes y suicidios. En teoría, una secta de verdad llevó a cabo un ritual atroz para invocar... ...algo en el salón de baile. ¿Hemos invocado a ese mismo ser? ¿Algo terrorífico? Era como si perteneciera a la obra, pero no era así. ¿Parezco un pirado o algo? No le busques explicaciones a la locura, chico. ¿Un hotel embrujado? Sí, una buena metáfora. Sí. ¡Ahora se puede encontrar! ¡Ahora se puede encontrar! ¡Ahora tiene que estar atras! ! ¡Ahora hay algo que tenemos! ¡Ahora hay algo que tiene que ver! ¡Ahora hay algo que queremos hablar! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién era esa celebridad misteriosa? A ver si adivino a Alan Wake. Ojalá lo supiera. Pero bajo las máscaras había más máscaras. Fuera quien fuese. Ocurrían cosas raras cuando estaba él. En el equipo decían en broma que contratamos al diablo para hacer de él mismo. Y Scratch el diablo nació para interpretar ese papel. En eso Casey tenía razón. Las palabras. Acepta de la palabra. ¿Qué es? Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Sin espíritu. Son mis palabras. ¡Suscríbete! El diablo se paseó por el hotel y se llevó todo el lugar al infierno con él. Pero el rastro del diablo al subir está mantenido de sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El diablo se había quedado en el hotel. Al preguntar en recepción, me dieron una habitación. La 666. Había solicitado específicamente esa habitación. El diablo tenía sentido de humor. O no, en cualquier caso, tenía su gracia. Según el director, el actor no se había relacionado con el resto del elenco. Solo había aparecido para interpretar. Siempre metido en el papel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.